A continuación vamos a hablar de un tremendo dato de Leo Messi, de la última hora de Kylian Mbappé, de las declaraciones de Mauricio Pochettino, del posible fichaje de Haaland por el PSG y del estado de la lesión de Sergio Ramos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de los datos de los 800 partidos oficiales de Leo Messi. El delantero del PSG, Leo Messi, ha alcanzado los 800 encuentros oficiales de su dilatada carrera profesional con mal sabor de boca. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino cayó goleado 3-1 en su visita al Nantes. El Rosarino, que ha recalado en París tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Barça, registra un total de 7 goles y 8 asistencias en su primer curso y la trascendencia en el juego junto a Mbappé y Neymar es exponencial. El ex del FC Barcelona ha disputado un total de 778 encuentros con el conjunto azulgrana y otros 22 con el Paris Saint-Germain. Sus estadísticas, sin duda, le catapultan como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, 679 goles y 273 asistencias. Messi ha aterrizado en la capital francesa con un objetivo entre ceja y ceja, conquistar su quinta Champions League. Tras conquistarla en 2015 junto a Luis Enrique, el delantero se ha quedado a las puertas en reiteradas ocasiones y quiere resarcirse. El atacante tiene, eso sí, un palmarés envidiable, 10 ligas, 7 copas del rey, 4 Champions League, 7 balones de oro, una Copa América y un sinfín de galardones individuales como 3 trofeos a mejor jugador de la UEFA, 22 premios a máximo goleador. Vamos ahora a hablar de las declaraciones de Mauricio Pochettino. El Paris Saint-Germain se impuso al Madrid por 1-0 en el Parque de los Príncipes en la ida de los octavos de final. En el Bernabéu se decidirá quién pasa a cuartos, pero en el Paris Saint-Germain miran más allá y estarían encantados de estar en la gran final ahora que saben que tendrán lugar en el State de France. Será una motivación extra que la final se juegue en París. Yo he podido vivir una final y hacerlo aquí sería algo increíble, pero queda mucho trabajo por delante antes de pensar en eso, aseguró el técnico en rueda de prensa, previa al duelo liguero de mañana contra el Saint-Germain. El entrenador, sin embargo, no opinó que eso suponga algo especial para los aficionados. Se ha tomado esta decisión por una situación compleja que nadie quiere. Para nuestros fans, se juega en París o en otro lugar. El sueño es igual. No dudo de que los aficionados en París o en otra ciudad estarán presentes e igual de contentos si llegamos a la final, agregó. Sobre el estado de forma de Mbappé, dijo que no le afectará la falta de ritmo de cara al partido contra el Madrid, pues no podrá jugar contra el Nilsa por sanción apenas unos días antes del choque europeo. No va a notar la falta de competición una semana antes del partido ante el Madrid. Yo creo que al revés, va a llegar con la frescura y la capacidad de hacer un gran partido. Confiamos mucho en los servicios médicos para diseñar el mejor plan para llegar de la mejor forma, analizó. Y tampoco le preocupan las bajas que pueda tener el choque en el Bernabéu. Somos un cuerpo técnico donde las excusas y las justificaciones quedan de lado. Sí me gustaría tener a todos para preparar el partido, pero no me preocupa, punto. Habló sobre Ramos y cómo se encuentra. Fue de frustrado y decepcionado. Nosotros lo que queremos es lo mejor para él. Tratamos de ayudarlo de la mejor manera posible. Tenemos un gran servicio médico y grandes médicos que hacen todo lo posible por ayudarlo. Siempre es difícil el rol del jugador lesionado y estando así desde principios de temporada. Eso hace difícil cohabitar con sus compañeros y poder tener un rol determinado. Por todo eso, es difícil que tenga un rol en el equipo. Finalizó. Vamos a ver ahora las declaraciones de Frank Ribery sobre Mbappé y Robert Lewandowski. Frank Ribery estuvo charlando con Sky Italia sobre la actualidad del fútbol y tocó también a jugadores como Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. El primero de ellos por su brutal impacto actual y el segundo por haber sido compañero suyo durante tantos años. Para el extremo, Mbappé es el más fuerte en general porque sabe que tiene grandes cualidades que le hacen ser uno de los mejores jugadores del mundo. Hace su trabajo, juega y se divierte. Es un placer para él y es agradable cuando lo ves jugar, continuó. Sobre Robert Lewandowski, Ribery fue claro con que merecía el Balón de Oro incluso el año anterior porque trabajó mucho y le gusta ayudar al equipo. Aunque juegue y marque tres goles, inmediatamente piensa en el siguiente, Sanjo Ribery. Para terminar, el de la Sarlenitana y ex de Bayern indicó que le gustaría ser entrenador y que sigue muy de cerca técnicos como Carlo Ancelotti porque le gusta tanto su persona como su forma de pensar y de trabajar. Vamos a hablar ahora de la vuelta a los terrenos de juego de Sergio Ramos. La salida de Sergio Ramos del Real Madrid estuvo envuelta en mucha polémica, como lo fue su fichaje por el Paris Saint-Germain. Un club en el que hasta el momento no ha podido mostrar ni una mínima parte de lo que lleva mostrando sobre el verde en la última década. Y es que el Camero solo ha disputado en lo que va de curso un total de cinco partidos, tres de ellos como titular. Destaca que incluso, con poca participación, ha logrado ver puerta con la elástica parisina. Actualmente se encuentra en rehabilitación tras sufrir una lesión del gemelo derecho, pero la entidad comunicó este viernes que, una vez más, su vuelta estaría más cerca de lo esperado. El central sigue con su proceso de recuperación y podría volver a los entrenamientos la semana que viene, lo que coincide con el comienzo del mes de marzo, cuando el Paris Saint-Germain visitará el Bernabéu en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Sergio Ramos continúa con su tratamiento y reatletismo por una lesión en el gemelo derecho. Está prevista la reanudación de la carrera a mediados de la próxima semana, recogió el comunicado del club. Y ya para acabar, vamos a hablar de la oferta del Paris Saint-Germain a Erling Haaland. El Paris Saint-Germain ha dado un paso al frente para ir a por Erling Haaland. Las órdenes desde Qatar hasta la capital francesa son claras. El sucesor de Kylian Mbappé, cuando este fiche por el Real Madrid, debe ser el delantero del Borussia Dortmund. Según OK Diario, la entidad que preside Nasser Al-Kelayfi estaría dispuesta a dejarse 200 millones de euros para hacerse con los servicios del noruego. El Real Madrid es otro de los grandes interesados por Haaland, así como el Manchester City. En cuanto a condiciones económicas, los madridistas partirían, en principio, por detrás del club de la Ligue 1 y Premier League. Tal y como ha informado la fuente citada, el Paris Saint-Germain quiere fichar a Haaland sea como sea. Y está dispuesto a pagar 100 millones de euros al Borussia Dortmund y otros 100 para el entorno de Haaland. Es decir, su padre, Alf Inge, y su agente, Mino Rayola. Esos 100 kilos para los alemanes superarían en 25 a los estipulados en el pacto que firmaron los germanos con la cúpula del futbolista. 75 millones de euros. Con todo ello, el Paris Saint-Germain quiere adelantar al Real Madrid y Manchester City a fichar al futbolista. Además, tal y como desvelamos desde Bernabéu Digital, desde el Real Madrid están tranquilos aunque no lideren la carrera por el futbolista. Tienen claro que, en este punto, la prioridad es uno, Kylian Mbappé. Por tanto, 200 millones de euros está dispuesto a desembolsar el Paris Saint-Germain para hacerse con los servicios de Erling Haaland. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el noruego puede acabar jugando en el Paris Saint-Germain junto a Leo Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!